Atención al mega vídeo de hoy chicos, porque hoy con lo que vengo es para flipar Hoy vengo con un truco que la verdad es muy, pero que muy, muy, muy útil Ya seas nivel 40, ya seas nivel 30, nivel 20, lo que sea Porque os voy a enseñar como tener cajas de loot infinita y por supuesto experiencia infinita Ya os adelanto chicos que no es un proceso en el cual pulsas un botón y empiezas a subir la barra y a tope Empiezan a bajar las cajas, no, 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 nada Y todo esto lo podemos conseguir en un periodo muy corto de tiempo Así que dicho todo esto chicos, dejad un mega like en este vídeo, no me enrollo más Quiero ir directamente al grano, ponernos bien cómodos y ahora sí que sí, comencemos con este mega truco Pues, let's go Vale chicos, veo comentarios a diario diciéndome Oye, Arfiti, da más un consejo para subir más rápido de nivel Porque quiero subir más rápido de nivel o siendo un nivel 40 quiero conseguir todas las habilidades Luego también veo comentarios en plan, joder, ¿cómo conseguir más dinero? Pues bien chicos, con este truco vamos a conseguir experiencia infinita Y vamos a coger cajas de loot infinitas, ¿vale? Vamos a coger, vamos a conseguir cajas de loot infinitas ¿Cómo? Con las misiones diarias Y sí chicos, las misiones diarias supuestamente es una por día, ¿no? Pues bien, con este truco puedes hacer la misma las veces que te la gana en el mismo día Y es flipante ¿Cómo? Aquí os lo enseño en el vídeo chicos En este caso tenemos que ir al chaval, a Reda, que nos va a dar la misión Y yo la marco, ¿vale? Una vez la tenemos marcada, muy importante hacer este paso En PlayStation 4 nos tenemos que ir directamente a Ajustes Irnos a la sección de Red Y en donde pone Conectarse Internet Quitar ese tick, ¿vale? Lo quitamos y listo chicos Entonces tenemos que ir a hacer la misión Decir una cosa Este truco funciona en la versión 1.05 que ha salido en PlayStation 4 Por lo cual, en Xbox One No sé si ha salido ya esta versión Creo que sí, a ver Mañana, el día que estoy grabando esto sale mañana Funcionará igual, ¿vale? Chicos, es muy, muy, muy probable que funcione igual No sé si en la versión anterior funciona Pero vamos, en la 1.05 Es decir, en la última que ha salido en PlayStation 4 Funciona Es un truco que poca gente sabe Por lo cual, van a tardar en pacharlo Aunque después de ver este vídeo, que sabe A lo mejor, si empieza a hacerlo mucha gente Pues entonces lo pachean pronto Pero mi consejo es que os aprovechéis Que lo hagáis cuantas más veces mejor Y entonces, ya veréis como vais a conseguir Mucha más cajas de luz Mucha más experiencia Y vais a flipar Aquí como veis, me da este arma, ¿vale chicos? Me da este mega alcha Que está súper bien Y por supuesto, también me da la experiencia Como estáis viendo ahora Me sube de experiencia Y entonces, lo que tenemos que hacer justamente A continuación Es irnos al menú Ir al apartado de red Y volvernos a conectar a internet ¿Vale? Una vez nos hemos conectado a internet Es muy sencillo Como habéis visto Nos conectamos a internet Volvemos al juego Hacemos el paso del tiempo En este caso era el día Pues se va a hacer de noche Una vez se haga de noche Atento a este paso, ¿vale? Marcamos la misión, ¿vale? Porque nos va a seguir la misión La marcamos Y una vez la hemos marcado Aquí ya se me olvidaba Me voy a ir directamente a la misión Y se me olvidaba Es un paso muy importante Tenemos que volver otra vez Al apartado de red Y desconectarnos de internet ¿Vale chicos? Una vez nos hemos desconectado Ya podemos completar la misión perfectamente Porque una vez la completemos Ya podremos volver a repetir El mismo proceso que hemos hecho Para así tener otra vez La misma misión Y volver a hacer Las veces que nos dé la gana Como digo chicos Es un truco Hay que aprovecharlo Que no es que consigamos aquí Directamente La experiencia En un minuto Consigamos 100.000 de experiencia Pero si vamos consiguiendo 1500 de experiencia Por cada misión Y a lo mejor en media hora Hemos conseguido Más de 10.000 de experiencia Por lo cual es muchísimo Una vez completado esto chicos Volvemos a lo mismo Completamos la misión Nos conectamos de nuevo A internet Y lo que tenemos que hacer Es el paso del tiempo ¿Vale? Una vez hagamos el paso del tiempo Como estáis viendo Nos vuelve a salir la misión Y lo que tenemos que hacer Es ir otra vez Al apartado de red Y desconectarnos de internet Vuelvo a decir chicos En Xbox One Lo he visto Y funciona ¿Vale? Funciona Que antes he dicho Que he estado duendo Y me acabo de acordar Ahora mismo Me ha penido la cabeza Que lo he visto funcionando También en Xbox One Por lo cual chicos Esto funciona en el parche 1.04 Y en el 1.05 Y podéis hacerlo Unas veces que os deis la gana Chicos Es decir 1, 2, 3, 15 200 veces La misma misión Y lo que vais a conseguir Es que más cajas de loot Es decir Que os puedan salir Nuevos objetos Que han salido en tienda Aunque ya os digo Que no busquéis por ejemplo El pack del caballo de fuego Y todo esto Porque creo que todavía No ha salido para Conseguir en los cofres Es decir Lo puedes pagar y conseguirlo Pero no lo puedes conseguir En los cofres De momento Al menos eso lo tengo entendido Pero todo lo que vaya saliendo Chicos Todos los objetos nuevos Los podéis ir consiguiendo De esta forma Aquí como veis Una cosa muy 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 Pero muy interesante Es que Como os he dicho antes Sube de nivel En mi caso El subido de nivel Gano un punto de habilidad Esto me viene muy Pero que muy bien Si quiero desbloquear Todas las habilidades del juego Espero que haya quedado todo claro Chicos Que la idea se entendió perfectamente Igualmente El río se ha visto como el agua Así que no debería haber Ningún tipo de problema Y ojo es que aparte Es que estoy congestionado Me está costando hablar Igualmente por supuesto chicos Os habré dejado Los pasos En la descripción Para que pinchéis Y veáis como hacerlo todo Aunque como digo chicos Espero que haya quedado Todo claro En esta explicación De hecho todo esto chicos Si os ha gustado este mega video No olvidéis dejar Vuestro mega like Decidme en los comentarios Si lo vais a utilizar Y por supuesto Si os sirve Ahora si que si Nos vemos en el próximo video Adios Adios Adios